¡Adiós! 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 ¿Adiós! ¿Cómo se ha hecho el trabajo? ¿Cómo se ha hecho el trabajo? Y ya están llegando, ya está llegando a la próxima. Ya que están llegando, ya está llegando a la próxima. ¿Tú están llegando a la próxima? ¿Que cuando están llegando? ¿Vale? ¿Quién está llegando a la próxima? No, no, no. ¿Está llegando? ¿Está llegando? Justo, vamos a estar llegando. ¿Tú me ha hablado en el segundo lugar? Sí, placer. ¿Puedo estar? ¿Dónde está llegando? ¿Está llegando? ¿Está llegando? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.